Hola amigos, bueno, ya hemos pasado el área de servicio de Leo, no me he quedado porque como hace calor y eso, me interesa llegar lo antes posible hasta cerca a Monesterio y después descansar por allí donde sea. Entonces, ya hoy no corre ni una sola gota de, ni un solo poquito de aire, nada. Y decían que hoy también iba a hacer calor, pues estamos en Extremadura que hace todavía más calor que en el otro lado. En fin, aquí te manda por una intersección de carreteras, hay que estar al loro, muy al loro. A ver cuando me mete. Por aquí, este es un estupo, por lo tanto es el sentido, y te voy a coger un cacho de isleta verde, este que hay aquí. Me manda por otro lado. A ver, precaución, estación con carreteras. Ya le voy viendo. Ahí veo la vía La Plata, un poste cuadrado. Y vamos a pasar para incorporarnos, sí, aquí y seguir por ahí. Vamos a ver, que parece que hay un poco más de sombra. Hay como una ermita, ahí arriba. Esto era todo cuesta, así que, carretera y manta. Una ermita que ya no tiene culto porque no tiene campana. Sí, por aquí hace más fresco. Aquí es que no. Voy a ponerme la otra parte de la gorra en cuanto termine el vídeo, porque ya se nota. Aquí hace mucho más fresco que por ahí. Pone Monesterio, diez kilómetros. Dale, voy viendo. Monesterio, diez kilómetros. Que es el final de nuestra etapa. Sigo por el camino trazado. No se ve mucho, pero se ve que una zona es esta pisada y otra no. Por lo tanto, debe ser por la pisada. Hay que aprovechar todo lo que más se pueda con sombra, porque luego se acabará. Sí, he visto que como un kilómetro ya no hay subida, luego se baja y se sube un poquito y ya está. De esto, de la ermita, me acordaba de la otra vez que viene por aquí. Estamos pasando entre eucaliptus. Vio una señal ahí al fondo que me dice que a la derecha, por donde voy. Pues nada, porque seguimos. Vuelta 13, 10-14. 10-14, bien de ritmo, 5.8. Y ya lo vais viendo. Ahora transitamos por aquí, por un camino abierto al lado de la carretera. En teoría, por la vía de la plata, en teoría. Aunque seguro que Isaac Moreno Gallo, que las describe lo de la vía de la plata, seguro que tendría mucho que decir sobre ello. En YouTube, un artista de todas estas cosas. La verdad es que se aprende mucho con él y sus vídeos. Y bueno amigos, pues nada, voy a continuar más adelante o grabo otro vídeo de otro momento. Así que si queréis, pueden comentar adelante. Si no, hasta otro vídeo, amigos del camino. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno.